Música Orando al Señor, ¿qué puedo compartir esta noche? Dios puso una palabra en mi corazón y escuchando la presentación de la niña escuchando lo del niño que su mamá lo tiró por el balcón viendo tantos niños, me impresiona ver tantos niños la visión del colegio que tienen que eso es realmente de Dios y viendo todo lo que está pasando en el mundo no solamente en Argentina, en Colombia, en el mundo entero el ataque del infierno contra nuestras generaciones contra las generaciones de los niños de los adolescentes y de los jóvenes y yo quiero compartir una palabra que va dirigida a los padres pero también a todo el liderazgo, pastores y líderes personas que trabajan con niños trabajan con jóvenes que esta palabra nos toque y esta palabra se titula ¿Qué verán tus generaciones? ¿Cuántos aman sus generaciones? ¿Qué verán tus generaciones? Como padres y como líderes tenemos una enorme responsabilidad y es marcar nuestras generaciones necesitamos dejar una huella ¿Qué es una huella? Una huella es la marca que dejamos mientras caminamos en esta tierra Una huella es esa impronta como escuchábamos esta noche hablando de misiones y Dios nos está llamando en este tiempo a marcar una diferencia grandísima Necesitamos dejar un legado He disfrutado mucho de esta iglesia tiene un legado Me impresiona ver toda la familia involucrada Ustedes tienen un legado incomparable de sus padres y un legado que ya lo están transmitiendo a sus hijos y a tantas generaciones como ocurrió en el Congreso y hay una diferencia entre lo que es herencia y lo que es legado Una herencia aunque el diccionario lo define casi de igual forma si nosotros lo miramos desde la parte espiritual no es lo mismo Una persona puede dejar una herencia de casas de carros de capitales económicos de negocios y no necesariamente de car un legado espiritual Y voy a definir para que entremos ya en la palabra un legado son los valores morales de respeto de honra de lealtad de integridad de verdad de una vida correcta son valores y verdades con que marcamos nuestras generaciones la generación siguiente Yo quedé huérfana a los cuatro años de papá seis hermanos yo fui la última mamá le tocó luchar mucho para sacar adelante sus seis hijos Teníamos un hogar muy hermoso lo que yo puedo apreciar por lo que hemos hablado con los hermanos tenía un matrimonio muy precioso mi papá murió muy joven mamá quedó de 34 años con seis hijos en un tiempo donde la mujer no tenía muchas oportunidades de trabajo ni de estudio y recuerdo mientras crecía a mi mamá siempre repetir esto estudien porque lo único que yo les puedo dejar de herencia es el estudio ella pensaba no les puedo dejar riqueza pero les puedo dejar el estudio y ustedes se pueden defender en la vida con el estudio y los seis fuimos excelentes estudiantes porque eso se quedó aquí cuando conozco al Señor y comienzo a caminar en este camino maravilloso al estudiar la palabra al mirar la dimensión de familia respecto a la Biblia me doy cuenta que la mejor herencia que tú le puedes dejar a alguien el mejor legado no es el estudio eso es parte pero que realmente es lo que hemos mencionado los valores los principios la fe en Dios como Loida y Eunice le dejaron y le impartieron a Timoteo algo que para Pablo fue tan extraordinario no fue Pablo el que plasmó la fe en Timoteo fue su abuela Loida y fue su madre Eunice así es que un legado realmente es dejar todo la serie de principios de valores un legado es dejarte tú en tus generaciones es dejar el corazón de tus generaciones marcados por buenas tradiciones por por buenos principios un legado es también dejar en los hijos la manera de ver la vida a través de Cristo y esto es muy importante esa huella que debe marcar a nivel internacional mi cobertura es mundo de fe son los pastores Holland y ellos realmente han marcado sus generaciones de una manera muy preciosa él comparte algo que pasó cuando era misionero en Costa Rica por mucho tiempo fueron misioneros en tu país y para ese tiempo su hijo mayor Steven tendría como unos seis añitos dice el pastor Holland que tenía que ir a otra parte de allí para poder pasar dos días mirando una obra que apenas estaba creciendo esa parte del país era zona pacífica el mar pacífico el mar pacífico tiene seis horas de subir el agua seis horas de bajar el agua yo vengo de la costa pacífica y hay ciertos viajes que hay que planearlos de acuerdo a la altura del agua que tenemos para poder llegar a cierto destino y él dice que salieron a las cinco de la mañana el guía los llevó por el bosque para poder llegar al punto de encontrar la canoa y salir rápido aprovechar la marea alta y mientras atravesaban el bosque para llegar donde estaba la playa y la canoa llovió la tierra empezó a empantanarse y el guía les decía tenemos que acelerar tenemos que acelerar porque se nos pasa la hora de la marea entonces iba muy rápido y dice el pastor Ralph que él iba muy rápido y Steven venía atrás y en un momento él sintió que su hijo estaba como agitado y él volteó y miró a Steven y le dijo hijo voy muy rápido y el niño estaba haciendo así dijo no papá estoy tratando de pisar donde tú pisas para no hundirme eso es una huella tú y yo necesitamos dejar esa huella para que nuestros hijos pisen con seguridad no importa que este mundo se derrumbe si nosotros dejamos el cimiento de la fe en Cristo ellos permanecerán eternamente gloria al Señor y aquí es donde voy a ir a la palabra los capítulos 4 y capítulos 7 del libro de Josué nos hablan de dos monumentos por eso el título del mensaje es que verán tus generaciones y nos habla de dos monumentos un monumento es una obra de arquitectura es una escultura un grabado que se hace en una ciudad en un pueblo para recordar a una persona o para recordar un suceso importante en la ciudad de Buenos Aires está el obelisco que es muy famoso en el mundo entero eso es un monumento en España en Madrid encontramos tantos monumentos cada uno de nuestros países tiene un monumento y Dios habló a Josué acerca de levantar un monumento yo quiero hablarte de dos monumentos que tú a lo largo de tu vida y yo vamos a dejar que verán nuestras generaciones que clase de monumento estamos levantando para dejarles y vamos a ir al primer monumento que se llama el monumento de Gilgal y lo encontramos en el libro de Josué capítulo 4 versículos 1 al versículo 8 aquí vemos al pueblo de Israel ya llegando a tomar posesión de la tierra prometida ya tenemos el arca en los pies de los sacerdotes en el Jordán y el milagro de cómo las aguas del Jordán se secan para que el pueblo pueda pasar al otro lado que es la otra orilla ya dejan el desierto y entran a Gilgal que es ya parte la primicia de la tierra prometida y dice el capítulo 4 versículo 1 al 8 cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán Jehová habló a Josué diciendo tomad del pueblo doce hombres uno de cada tribu y mandadles diciendo tomad de aquí de medio del Jordán del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes doce piedras las cuales pasaréis con vosotros y levantadlas en el lugar donde habéis de pasar la noche entonces Josué llamó a los doce hombres a los cuales él había designado de entre los hijos de Israel uno de cada tribu y les dijo Josué pasar delante del arca de Jehová vuestro Dios a la mitad del Jordán y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro conforme al número de las tribus de los hijos de Israel para que esto sea señal entre vosotros y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana diciendo qué significan estas piedras les responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová cuando ella pasó el Jordán las aguas del Jordán se dividieron y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre y dice el versículo 8 y los hijos de Israel lo hicieron así como Josué les mandó tomaron doce piedras de medio del Jordán como Jehová lo había dicho a Josué conforme al número de las tribus de los hijos de Israel y las pasaron al lugar donde acamparon y las levantaron allí Israel necesitaba recordar para siempre y agradecer a Dios por su incomparable bondad el paso del Jordán de manera milagrosa y aquí vemos ese monumento un monumento que era un acto conmemorativo a todo lo que Dios había hecho era el propósito uno de los propósitos del monumento para que el pueblo nunca olvide cuando vean esas piedras recuerden como pasaron el Jordán recuerden que fue el tiempo de entrar a la tierra que Dios había prometido ese monumento quedará allí para sus generaciones como un recordatorio de todo lo maravilloso que Dios ha hecho y hoy nosotros en nuestros hogares necesitamos levantar este monumento pues por supuesto no vamos a llevar piedras a nuestra casa pero podemos llevar las piedras del testimonio nuestros hijos necesitan crecer con nuestra referencia hoy vivimos en esta casa bajo este techo porque Dios nos dio para comprar esta casa hoy tú estás en la universidad porque Dios ha provisto todo para que tú estudies tu carrera hijo hoy podemos comer hoy tenemos vestido hoy tenemos esto tenemos lo otro porque Dios hemos olvidado aún la oración tan sencilla de cada día alrededor de nuestra mesa de bendecir los alimentos hoy nos hemos olvidado lo consideramos un acto ya religioso no, no, no no haga una oración kilométrica pero usted puede agradecer a Dios por el alimento que Dios pone a través de su trabajo en nuestra mesa necesitamos sobresaturar sabiamente el corazón de nuestros hijos con Dios eso es lo que Dios nos está pidiendo las piedras del testimonio eso necesitamos honrar a Dios necesitamos mostrarle a nuestras generaciones a Dios que cuando tus hijos vayan a pedir algo que se necesita podamos tener el carácter de Cristo no se impaciente no diga de dónde voy a sacar es que usted cree que yo me gano la plata fácil ellos no entienden en lugar de ponerse bravo en lugar de hacer eso usted puede marcar a sus hijos que en fe y usted puede decirle hijo yo quiero que sepas algo siéntate míralo a los ojos y dile no tengo cómo comprar lo que tú necesitas pero sabes una cosa tú y yo podemos orar hoy a nuestro Padre Dios y él podrá hacer un milagro tome su hijo de la mano ore una oración sencilla pídale al Señor y simplemente descansen el Señor y sabe que no pasarán tres y cuatro días te aseguro que aquello que él necesitaba esos tenis esos Reebok esos Nike eso que él quería que sus compañeros tenían que tú no tienes cómo comprárselos seguro que Dios mandará a la tía Lupita que llega de vacaciones de los Estados Unidos a los cuatro días llegó la tía Lupita y la tía Lupita desempacó la maleta y entonces entregó cada uno el regalo que trajo y justo para ese niño le trajo los Nike y sabes que ahora ese niño correrá ni siquiera le dará gracias a la tía y la papá papá que hijo Dios respondió como enseñan la fe a tus hijos a través de ver los milagros de Dios en nuestra casa que fue lo que le dijo Abraham a Isaac cuando subían al monte para que Dios le había pedido a Isaac padre padre llevamos la leña llevamos el fuego papá llevamos el cuchillo pero donde está el cordero para el sacrificio y que contestó hijo Dios proveerá que vas a decir a tus hijos de aquí en adelante hijo Dios proveerá ahora una sencilla oración te aseguro que en dos días al otro día el mismo día Dios hará algo que marcará el corazón de tus hijos para conmemorar los actos sobrenaturales de Dios para que más era levantar el monumento para provocar una pregunta dice aquí y mañana cuando tus hijos se levantaren y preguntaren papá qué significan esas piedras es entonces el momento de sentarse con ellos y de explicarle las grandezas de Dios qué significan esas piedras entonces podrás hablarle de Dios a tus hijos lo que yo estoy compartiendo de Abraham entonces podrás decirle el Dios que nunca nos ha faltado el Dios que siempre ha estado con nosotros el Dios que nos ha sacado de los desiertos qué significan esas piedras no eran piedras hermosas no era mármol tallado eran sencillamente piedras que hablaban de la fidelidad de Dios era el momento de compartir con tus hijos la fe momento de compartir la palabra con ellos como me gusta el gran Shema judío el libro de Deuteronomio ese Shema hermoso que lo encontramos en Deuteronomio capítulo 6 versículo 4 en adelante oye Israel Jehová nuestro Dios Jehová uno es y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas y estas palabras que yo te mando hoy estarán primeramente en tu corazón y la repetirás a tus hijos y a los hijos de tus hijos pero el primer lugar no es en una pared el primer lugar no es en un pergamino el primer lugar no es detrás de las puertas hay casas donde tú entras y hasta en el baño al frente del baño tienen la palabra esfuérzate y sé valiente pero antes de ponerla en la pared tiene que estar en tu corazón antes de repetirla a tus hijos tiene que estar en tu corazón ¿de qué me habla eso? de que yo tengo que vivir esa palabra para que haya coherencia entre lo que les estoy enseñando no esperes que la iglesia instruya a tus hijos en la fe la iglesia solo podrá aportar semanalmente un 20% ellos tienen que ser instruidos en casa y necesitamos enseñarles necesitamos levantarlos en fe salmo 78 es un salmo generacional es un salmo precioso los primeros seis versículos dice escucha pueblo mío mi ley inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca abriré mi boca en proverbios hablaré cosas escondidas desde los tiempos antiguos las cuales hemos oído y entendido hay una diferencia tú puedes oír algo y no entenderlo pero aquí dice tienen que asegurarse que las escuchen y las entienda que nuestros padres nos las contaron no las encubriremos a sus hijos contaremos a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y sus maravillas que hizo luego dice él estableció testimonio en Jacob puso ley en Israel la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos y esa palabra notificar nos viene del contexto más bien de leyes cuando alguien se le notifica que tiene que ir al juzgado es una urgencia allí dice la notificaremos a nuestras generaciones se las contaremos para que sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levanten la cuenten a sus hijos a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios tenemos seis nietos cada uno de los tres hijos tuvo dos hijos varón y niña nuestro nieto mayor se acaba de casar hace un mes y unos cinco días pero cuando Jonathan era pequeñito tendría como unos cinco añitos su mamá le preguntó un día Johnny cuando tú seas grande tú que quiero ser y el niño respondió así de fácil y el niño dijo cuando yo sea grande quiero ser un papá como mi papá y mi hija no dimensionó eso sino que dijo no lo que quiero decir es que cuando tú seas grande que quieres ser ella esperaba que le dijera un bombero un policía un piloto de avión y él dijo un papá como mi papá bueno si vas a ser un papá como tu papá tienes que tener una profesión tienes que trabajar para aportar para la casa y le echó el cuento entonces Jonathan ¿qué quieres ser cuando seas grande? y él dijo esto entonces quiero ser un pastor como mi pastor y a esos cinco años tenía dos modelos uno su padre otro su pastor hay muchos niños que estarán en la iglesia que no tienen un padre como referente pero tendrán un pastor te tendrán a ti es marcar ese monumento era precisamente para marcar esa generación y necesitamos hoy más que nunca marcar nuestras generaciones para Dios si no las marcas tú las va a marcar el mundo si no las marcas tú las va a marcar la ideología de género si no las marcas tú las van a marcar en la escuela en el colegio y nosotros tenemos la obligación de marcar nuestras generaciones no sólo las de carne y sangre a estas alturas del ministerio me gozo me gozo con la cantidad de gente que hoy a través de los medios tú puedes marcar gente que ni conozco gente que te conoce pero gente que te escribe no sabes la huella que has dejado en mi vida y porque te escuchan sencillamente es tiempo de marcar nuestras generaciones y de levantar el primer monumento que se llama el monumento de Gilgal lo estás levantando en casa pero hay un segundo monumento que encontramos aquí también en el libro de Josué es el monumento de Acor diga conmigo Acor y aquí lo encontramos en el capítulo 7 del libro de Josué ellos ya han llegado a la tierra ya han conquistado la primera ciudad que se llama Jericó y antes de tomar Jericó Dios les había dado una orden la orden que Dios le dio a Josué antes de tomar la primera ciudad la encontramos en el capítulo 6 versículo 18 al 19 y el Señor le dijo pero vosotros guardados del anatema no toquéis no toméis alguna cosa del anatema no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis versículo 19 más toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro serán consagrados a Jehová y entrarán en el tesoro de Jehová era la primicia de la primera batalla y esa primicia no era un botín que podían repartir los guerreros ese botín primero le pertenecía al Señor él lo pidió para él nadie podía tocar nada ni oro ni plata todo sería consagrado a Dios de allí para adelante todas las ciudades que ellos tomaran el botín les pertenecía pero esa ciudad de Jericó el botín sería para el Señor fue la orden entonces ellos conquistan Jericó la victoria fue grande los muros cayeron Dios usó su pueblo Dios estuvo allí y conocemos la victoria de Jericó la segunda ciudad que ellos tenían que tomar se llamaba ahí y era como decir que Jericó era una ciudad hoy día como Buenos Aires y ahí era como un pueblo pequeño que ellos tenían que tomar comparado con Jericó era una desproporción antes de entrar a la segunda ciudad Josué reunió sus guerreros y llegaron a la conclusión que no se necesitaban muchos guerreros para tomar la ciudad de allí que con unos pocos que mandaran los habitantes de ahí eran pocos los guerreros eran pocos pero cual la sorpresa que cuando ellos llegan a esa ciudad para tomarla los de ahí los derrotan pierden algunas vidas y tienen que salir corriendo y tienen que huir cuando ellos llegan frustrados derrotados y Josué se entera Josué cae al suelo y empieza a hablar con Dios y a orar y a recriminarle a Dios ¿por qué? ¿por qué no sacaste? ¿por qué permitiste esta derrota? y Dios tiene que decirle a Josué Josué es que yo no no propicie esto hay pecado en el pueblo el pueblo ha pecado ¿cómo así que el pueblo ha pecado? ese es el peligro y quiero hacer una anotación ese es el peligro cuando entramos en la guerra espiritual un guerrero que vaya mal habrá retaliación no podemos subestimar al enemigo no le podemos tener miedo pero no podemos subestimar nosotros en Argentina en Colombia en tantas partes las vueltas los helicópteros echando aceite los carros tomando las ciudades dándole vuelta a Washington D.C. y Estados Unidos está peor aceite por todas partes uno que vaya mal en la guerra espiritual habrá retaliación y aquí entonces ellos pierden y entonces Josué tiene que confrontar al pueblo y Josué en el capítulo 7 él confronta al pueblo lo reúne y dice hay pecado y entonces sale el culpable y es Acán versículo 20 del capítulo 7 y Acán respondió a Josué diciendo verdaderamente yo he pecado contra Jehová el Dios de Israel y así y así he hecho y él confiesa su pecado pero mire cómo lo describe pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno 200 ciclos de plata un lingote de oro de peso de 50 ciclos lo cual codicié y tomé y aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda se lo voy a poner en nuestros términos lo enterré allí debajo de mi casa y el dinero está allí Josué pues envió mensajeros los cuales fueron corriendo a la tienda y aquí estaba escondido en su tienda el dinero debajo de ello tomándolo de medio de la tienda lo trajeron a Josué y los hijos de Israel y lo pusieron delante de Jehová entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán hijo de Sera el dinero el manto el lingote de oro y escúchelo triste sus hijos y sus hijas sus bueyes sus asnos sus ovejas su tienda y todo cuanto tenía y lo llevaron todo al valle de Acor y le dijo Josué ¿por qué nos has turbado? túrbete hoy Jehová en este día y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos y levantaron sobre él un montón de piedras diga segundo monumento que permanece hasta hoy y Jehová se volvió del ardor de su ira y por esto aquel lugar se llama el valle de Acor hasta hoy la palabra Acor significa turbación significa muerte ese fue el lugar donde Israel fue turbado el valle de Acor las consecuencias del pecado de Acor piedras que sepultaron a sus hijos sus hijos nunca pudieron cumplir el propósito para el cual Dios los había traído a esta tierra sencillamente porque un hombre desobedeció lo que Dios había establecido no pensó en sus generaciones no pensó en las consecuencias cuando tú vas al libro de Deuteronomio capítulo 7 versículo 26 dice cuídate de no traer a tu casa el anatema la palabra anatema es maldición para que no seas anatema y no hagas anatema tu casa Acán no levantó un monumento bueno Acán levantó un monumento que fue un monumento de muerte y que fue un monumento de maldición las piedras quedaron allí porque seguramente los israelitas las generaciones preguntaron por las piedras de Gilgal y tuvieron buenas respuestas pero también preguntaron y estas otras piedras y ellos tuvieron la oportunidad de escuchar la historia de Acán la maldición que vino sobre Acán que estamos trayendo a nuestras casas posiblemente no estás trayendo el manto babilónico ni los lingotes de oro pero hoy podemos dejar entrar tanta suciedad a través de la falta de control en la televisión la falta de control en nuestros hijos hoy esta generación a los dos años ya maneja un ipad maneja un celular mejor que nosotros Dios mío ellos son súper inteligentes que traemos a nuestra casa que cosas vemos traemos la maldición permítame cerrar este mensaje con una historia muy triste hace unos años atrás unos líderes de una iglesia me pidieron orar por su hijo de 10 años ellos me llamaron me dijeron Igna necesitamos que ores por nuestro hijo y yo pregunté que tiene y con tristeza y con el corazón quebrantado me dijeron queremos hablar contigo personalmente nos encontramos ellos dijeron es que llegamos a descubrir nuestro hijo tiene 10 años y nuestro hijo está adicto a la pornografía 10 años hace 2 años está adicto y nos dimos cuenta ahora es tan adicto que no puede vivir sin eso por favor ora por nuestro niño ora por liberación por nuestro niño nos pusimos una cita y me llevaron a su hijo ganarse la confianza de un chico de 10 años toma tiempo así es que nos sentamos oramos para comenzar con él quede sola con él y oré Señor ayúdame a encontrar la raíz y después de mucho tiempo de estar hablando con él de ganarme su confianza le pregunto como como entraste en esto hijo como empezó todo esto en el colegio tus amigos y esta fue su respuesta cuando yo tenía 8 años una tarde me metí al computador de papi para bajar jueguitos y eso fue lo que apareció en el computador y seguí viendo y seguí entrando y al cabo de estos dos años ese niño de 10 años ya llevaba dos años de pornografía fue muy triste eso no eso no va a desaparecer como una oración de liberación eso hay que darle un tratamiento un seguimiento es un trabajo pero cuando hablé con sus padres ellos juraban que ya el niño había quedado libre entonces hablé con su papá y su mamá y me dice te dijo ¿cómo comenzó? yo dije sí y yo quiero decirles a ustedes a ti que el que necesita liberación eres tú tu hijo está atrapado en la pornografía porque en tu computador encontró la pornografía ¿qué ves tú en casa? tus hijos pequeños ¿qué ves tú? nadie se da cuenta pero entra la maldición en tu casa necesitamos caminar en la dimensión de que nuestras generaciones serán bendecidas hasta mil generaciones y toda maldición de iniquidad que hayamos heredado que vienen en nuestra línea familiar necesitamos limpiar nuestra línea generacional porque hoy estamos en Cristo y hay redención en Cristo y hay liberación en Cristo y Él murió por los pecados nuestros y por las iniquidades dos monumentos el monumento de Gilgal y el monumento de Acor ¿qué monumento decidimos levantar en nuestras casas? hoy toca estar pendiente hoy no podemos dejar los hijos solos hoy necesitamos marcar dejar una impronta en sus corazones y en nuestros hogares levantar el monumento de Gilgal que ellos puedan saber que hay un Dios que vive en nosotros que está en nosotros y que realmente necesitamos seguirle allí donde tú estás si tú eres padre si tú eres mamá ponte en pie por un momento si tú tienes a cargo jóvenes niños y trabajas con ello ponte en pie y permíteme orar en esta noche abuelos que están aquí que buen trabajo tenemos los abuelos con los nietos allí donde tú estás por un momento levanta tus generaciones levanta tus dos manos y al levantar tus dos manos levanta tus hijos tomemos solamente dos minutos para orar y primeramente digámosle allí al Señor Señor hoy queremos pedirte perdón porque hemos descuidado muchas áreas de nuestra vida familiar hoy Señor estamos delante de ti y queremos cada uno de nosotros determinarnos abra sus labios y diga hoy me determino a levantar las piedras del testimonio en mi casa a levantar las piedras del testimonio de la fidelidad a ti de la lealtad a ti el testimonio de la palabra el testimonio de contarle a mis generaciones en cada mañana en cada tarde en cada noche de tomar tiempo para orar con ellos de tomar tiempo para enseñarles la palabra de tomar tiempo para dejar plasmada la fe como la dejó Abraham en Isaac cuando le dijo no te preocupes hijo Dios proveerá el cordero para el sacrificio de plasmar en el corazón de nuestros nietos y de nuestros hijos y de nuestros sobrinos Señor en un tiempo tan crítico de la historia que estamos viviendo cuando el infierno y el mundo se han aliado para destruir nuestras generaciones necesitamos reconocer que hay una generación en peligro y necesitamos levantarnos para establecer en ellos el fundamento de tu palabra y de nuestra fe en ti Señor que podamos ser como Jocabet que tomó a Moisés y los tiempos que tuvo para amamantarlo dejó establecida la fe en Jehová la fe en el Dios de Israel la identidad de su pueblo Israel que podamos establecer esa identidad para que cuando lleguen a la universidad para que cuando lleguen al colegio ninguna ideología los pueda derribar porque tu fe será inconmovible en sus corazones por un momentico bendiga a sus hijos allí ore por sus hijos vamos con nombre propio con nombre propio bendígalos bendígalos bendiga a sus nietos bendiga a sus generaciones yo quiero oír tu clamor allí bendiciéndolo aún los que están lejos del camino del Señor para Dios no hay nadie imposible Él volverá a traer los hijos pródigos vamos intercede por ellos en el nombre de Jesús ora por tus generaciones vuélvelas a consagrar al Señor como en esta noche vimos esa bebé siendo consagrada profetiza sobre tus hijos como el pastor Carlos profetizó sobre esa niña de escasos meses profetiza allí en esta noche una oración profética lo que hay en el corazón de Dios para ellos en el nombre de Jesús toma medio minutico más vamos declara tu palabra declara sobre ellos que ellos amarán al Señor que ellos les servirán al Señor que ellos serán los ministros del Señor que ellos incursionarán en las diferentes áreas de la sociedad como una luz resplandeciente que serán sabios que serán inteligentes que caminarán en Dios que será una generación que todo el mundo mirará y dirá que son linaje bendito del Señor gloria al Señor gracias Señor muchas gracias en el nombre de Jesús Amén Dios se bendiga do amén Gracias por ver el video.